Vacila, que con rimas fáciles te escoñeta No podrás ganarme con tus rimas de libreta Yo soy en una lacra, porque esta se destaca Nadie va a evitar que rimando esta tarde te lo meta Te lo meta, te lo meta Típico lírica de un nuevo Está claro que igualito rapeando Te sigo improvisando, puro mete el huevo El huevo, maldito estúpido, eres un retrasado Te mato con el verso que está improvisado No me vas a ganar porque tú eres un tarado Esa es la pinta que después que te jodieron te quedaste alcoholizado Te quedaste alcoholizado, si eres realista Cada vez que yo canto es demasiado contista Si soy un retrasado, soy un retrasado Te estoy cogiendo en mi mundo porque soy un puto niño autista Niña autista, paulo Ya, 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 ya Espérate un momento, que la cosa aquí no es broma Que yo te voy a matar y la gente aquí se asoma Que es mi miembro erecto y tú me lo cromas Claro que vas a matar y vas a matar, fue mi paloma Mi paloma, esto es una rocola Típico raperos que hablan puro de pistola Yo te puedo coñetar con cada una de mis rones Mi pererecto y tu recto van a jugar perinola Ya, ya, ya Está bien Es que tu mente te relaja Que perinola, si todavía te matas a paja Y con letras fácilmente en esto nunca me molo ¿Qué pasa si Manuela se te mata a ti que te deja solo? ¿Te deja solo? Yo si soy un androide Tú pareces que por el culo te digitaras esteroide En esta mierda se improviso En el estilo te descuicio Me ha matado paja para que en tu cara queden los espermatozoides Ah ya, espermatozoides Si los tipos de aquí te sacaron los hemorroides Puedo hablar que tú eres un androide que te comen esta tuerca y te comen los esteroides Los esteroides de pana que no puedes conmigo Cada vez mi flow es como un deleite El estilo prosigo amigo o enemigo Tú eres el androide y yo te inyecto todo mi aceite Ya, 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 ya ¿Qué te pasa estúpido? Voy a fluir Con letra y con frase yo te voy a destruir Porque yo puedo decir que mi AK es racil Antes de venir a batallar Primero aprendete a vestir Primero aprendete a vestir Primero aprendete a vestir La vaina que de pana casi siempre es muy distinto Gole como la vino tinto De pana que no puedes conmigo Cada vez que en el rap bandera me afinco Ey, la cosa es muy ética Te voy a matar Porque es patética La vino tinta no fue al mundial que es en América Y con tus dientes haríamos ahorita Y le jugó el capitán América Y con mis dientes no te has visto tú En un espejo repelente De pana que igualito en esta mierda No es egocentrismo Grábenlo para que se escuche el mismo El mismo